Noticias familiares de los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora recibieron notificación para visitarlos en los sistemas penitenciarios donde permanecen desde el 21 de diciembre. Detalles en el siguiente reporte. Según el doctor Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Auxilio Judicial confirmó que tiene en sus manos la orden del juez Sexto de Distrito Penal de Audiencia para que el periodista y dueño de 100% Noticias, Miguel Mora Barberena y la jefa de prensa Lucía Pineda Obau reciban visita por primera vez en la dirección de Auxilio Judicial. Hasta la fecha son los únicos dos periodistas detenidos producto de la crisis social política del país. Hoy he tenido comunicación de la licenciada Verónica Chávez, al igual que los familiares de Lucía que han hecho acto de presencia en las instalaciones de dirección de Auxilio Judicial conocido como Chipote, donde al momento de entrevistarse con el encargado ahí del portón principal se les ha referido y se les ha manifestado de que ellos ya están entendidos de la misiva remitida por el juez Sexto Distrito de Audiencia y que en este caso ellos van a permitir la visita mediante esa orientación judicial y que el día martes sería dicha visita. Ella le preguntó que si va a haber alguna variante en vista de que se había hablado de que el día miércoles se haya cambiado, pues para ese día. Ellos dijeron de que no, que era una eventualidad que había ocurrido y que va a ser el día martes. ¿Es decir que es la primera visita que van a tener ellos? Sí, sería la primera visita. Ellos han ido a la dirección de Auxilio Judicial, han esperado durante casi todo el día, desde las cuatro y media de la mañana hasta como las cinco de la tarde, ya en tres o cuatro ocasiones. Sin embargo, pues ha sido infructuoso. Lo más que han podido hacer ellos es llevar los alimentos y que les sean recibidos. Se supone que desde que la periodista Lucía Pineda Uau fue detenida el 21 de diciembre, ésta duerme en el piso porque no le permiten que su familia le lleve un colchón. Así también se sabe que reciben sus alimentos día de por medio, pese que sus familias a diario le suministran alimentos a través de la Policía Nacional de Auxilio Judicial. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción.